En realidad, hace como una hora y media terminó la audiencia inicial en el requerimiento fiscal que la Fiscalía nos había interpuesto por tres delitos, en el que el delito más grave era aprovechamiento ilegal de madera. Después de la audiencia quedó definitivamente demostrado que nosotros nunca hemos cortado un pino, que nosotros nunca hemos vendido un palo de madera, y la juez en ese delito que era el más grave nos dio sobreseguimiento definitivo, y consideró que deberíamos ir a juicio en los otros dos delitos menores, el de descombro y el de daños, pero no agravados. Me sorprende ese tuit de la Fiscalía, de una forma de informar que tienen ellos, pero en realidad ahí la Fiscalía tuvo una derrota muy fuerte hoy porque el delito principal que ellos buscaban era el de aprovechamiento ilegal en situación agravada porque ellos suponían que yo había ido a cortar madera a mi propiedad, y hoy quedó demostrado con tres informes del ICF, que el ICF llegó en tres oportunidades a cortar la madera y que ellos hicieron todo el control absoluto de la playa del Gorgo en la propiedad. Abogado, muchas gracias por aceptar esta comunicación. A la orden, bendiciones. Gracias. Gracias.